Bueno Edu, a falta de tres jornadas para llegar al final de la competición, llega este fin de semana quizás el partido más importante también de la historia del Jerez Deportivo Fútbol Club en una auténtica final frente a la Unión Deportiva Los Barros, ¿no? Bueno, hemos conseguido que sea así, hemos conseguido que a falta de tres jornadas pues tengamos seguramente uno de los partidos más importantes de la historia del Jerez Deportivo Fútbol Club y evidentemente pues lo hemos conseguido a base de trabajo, de esfuerzo y bueno, que a falta de tres partidos, nueve puntos, dependamos únicas y exclusivamente de nosotros eso significa que hemos hecho las cosas bien para llegar hasta aquí y evidentemente ya no hay vista atrás ni tregua posible tenemos que intentar ganar, tenemos que intentar ir a EFIS a ganar y tenemos que intentar ganar en casa de nuevo y por supuesto lo tenemos total y absolutamente claro y mentalizado para ello Quizás ya ahora, una vez que llegamos a este tramo final de la competición ya poco más se puede hacer, ¿no? y quizás poco más ya sean los jugadores los que tienen que demostrar que el Jerez Deportivo Fútbol Club quiere disputar el play-off Por supuesto que sí, ¿no? Aquí hubo una idea clara y lo vuelvo a repetir, el año pasado era Fender sí o sí este año era intentar estar lo más arriba posible se fue el objetivo y lo que digo por activo al partido es del minuto cero pero una vez que estamos en esta situación pues ahí sí tengo que decir, recalcar y ahora tengo que expresarme alto y claro que evidentemente son los jugadores los que tienen que dar paso al frente porque yo cuando planifico y hago esta plantilla firmo jugadores con un perfil idóneo y con un perfil para y por el Jerez Deportivo Fútbol Club jugadores con experiencia, jugadores con talento jugadores con liguillas a su espalda a segunda división B y a segunda división A y evidentemente el club ha hecho todo lo ha habido y por haber lo posible y lo imposible para llegar a esta situación y claro, todos somos uno afición, directiva, dirección deportiva, equipo, cuerpo técnico, todos pero es verdad que bueno de que ahora es donde los jugadores tienen que demostrar su valía su implicación, que no la dudamos pero evidentemente tenemos tres partidos que tenemos que sacar los tres puntos y confiamos única y exclusivamente en ellos a la hora de que podamos conseguir estos tres puntos y que así pues tengamos más opciones aún irreales que sean reales de IAE fijas con posibilidades porque yo creo que bueno, que teniendo en casa el domingo un partido con nuestra afición con la euforia, con la magnitud que tenemos y que podamos jugar este tipo de partidos y con los jugadores que tenemos creo que si a todos nos lo hubieran dicho el verano del 2018 que íbamos a estar en esta situación lo hubiéramos firmado y además muy felices y estamos en esa situación y no vamos a intentar dejar de ser promesas o sea, vamos a dejarnos la vida y los jugadores saben perfectamente están mentalizados en el 100% de lo que hay, de lo que tenemos y de lo que vamos a intentar conseguir a raíz de ahí poco más que decir en el sentido de que está total y absolutamente todo dicho creo que ningún socio ningún aficionado ningún simpatizante ningún jugador o ningún miembro de este club tiene alguna duda de lo que nos jugamos estos tres partidos y a raíz de ahí evidentemente no tenemos otra mentalidad que no sea la ganadora Para ti además va a ser un partido muy especial porque se enfrenta a tu club el Jerez Deportivo Fútbol Club al que ha sido tu club como jugador tus dos grandes amores en el mundo futbolístico por supuesto que sí yo he estado muchos años a nivel profesional por todo el ámbito nacional y evidentemente le tengo cariño a una serie de equipos evidentemente tengo cariño en Murcia tengo cariño en Extremadura tengo cariño pero hasta ahí hasta ahí pero el tema de la Unión Deportiva de los Barrios significa que yo he estado en varias etapas allí hemos conseguido aquellos éxitos en Liguillas a segunda división B después tuvimos otros años problemas para mantener la categoría y bueno evidentemente tengo una muy buena relación allí soy una persona muy querida evidentemente yo también los quiero a ellos y a raíz de ahí me hubiera gustado y me gustaría que los dos fuéramos equipos elegidos para igual a segunda división B pero evidentemente mi club al club que amo al club que que soy partícipe activo y que además lo siento y va por lo alto de todo el Jerez Deportivo Fútbol Club y evidentemente mi único deseo es que ganemos el domingo y que a la Unión Deportiva de los Barrios evidentemente le vaya bien absolutamente siempre ¿qué ambiente respiras en la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club? se nota ya que no jugamos tanto en este ya final de semana ya estamos a hueve se palpa ya ese ambiente de entusiasmo y de nerviosismo también por parte de nuestra afición la afición la afición es soberana la afición es lista y esta afición es una afición que sabe lo que tenemos entre manos que sabe lo que hemos sufrido que saben que ha sido un año complicado un año difícil un año de exigencia somos un equipo que tenemos una expectativa muy 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 importante saben que estamos peleando contra equipos con muchísima solera con equipos que llevan muchos años intentando conseguir un ascenso según división B y no lo han podido conseguir nosotros en nuestro primer año pero somos un equipo ambicioso es un equipo con gana con fuerza y además todos somos conscientes de lo que hay además después de tener 70 puntos quedan 3 jornadas y estamos donde queríamos evidentemente todos somos conscientes de que el domingo tenemos que reventar Chapin que tenemos que darle alas y tenemos que darle fuerza a todos los niveles y entre todos tenemos que conseguir otro sueño más y otro paso más importante en la historia de nuestro club y para seguir haciendo historia ¡Gracias!